hola jóvenes soy el doctor no y aquí estamos bueno vamos a vamos a trabajar otra vez igual que en el último directo aquí en el último directo hicimos este boquete gordo y luego en el episodio en youtube hicimos este boquete menos gordo y esta cosa de aquí esta granja cosa de aquí granja de cosas sí como veis tengo un dominio de la lengua que esto no granja de cactus coño que yo sé cómo se llama total que ahora vamos a quitar este trozo de aquí vale para hacer aquí en este hueco la granja de cactus he dicho cactus antes verdad esto es un bambú esto es bambú bambú y aquí cactus eso y eso y luego a ver si hacemos un poquito del almacén este así no tengo que hacerlo en el episodio yo que sé bueno ese es el plan vale así que vamos a empezar a picar lo que es ya y no sigo sin tener beacon joder qué bien se ve hoy has comprado algo o que se debería ver igual que el de la semana pasada he comprado algo sí pero la semana pasada ya lo había comprado tengo una luz mejor y eso pero no he cambiado mucho con respecto al último directo bueno sí que ahora estoy en el otro lado antes estaba allí 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 pero aparte de eso no 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 esto es lo que yo creo que si una cueva me da la misma pereza que el anterior directo lo juro vamos por un poquito nomás hay esta cueva me gusta la termina bueno termina por este lado por el otro lado no no estoy leyendo lo sé ahora no os preocupéis y aquí engancha con la mancha esa que ya conocíamos que estaba por aquí es que tengo entre entre poca y ninguna gana de de explorar cueva así que mira ya está que no venga a dar por saco hostia harás otro resumen como en el primer directo en principio si el directo anterior ya dijo que duró ya he dicho que duró un par de horas dos horas y 20 o una cosa así y lo dejé en una hora y 18 en vez de que fueron en este y y tardé horas en dejarlo así madre mía que malísimo soy para editar claro ponía a verlo entero luego volvías uy este trozo a lo mejor quito y lo volví a ver en total un montón de tiempo repartió en varios días además si quiero hacer lo mismo espero que esta vez me tarde menos y también estaría bien dejarlo mejor por aquello de que así la gente que lo vea en youtube pues lo tiene más corto y el que lo quiera 20 porque lo ve aquí y ya está en directo o en diferido lo podéis ver aquí después también pero si esa es la idea yo que últimamente estoy viendo directos de gente y pero no en directo sino en diferido porque en directo algunos veo también pero me da mucha pereza y el hecho de que hagan los resúmenes y eso hostia me ayuda un montón a a verlos porque si no es que no los veo sabes veo un vídeo de dos horas o tres y digo uff muy interesante tiene que ser para que lo vea entonces me mola a mí eso a por cierto esta vez se escucha música verdad he puesto música está bajita para que no moleste mucho pero bueno ahí está como produce tanto no podría hacer que la mitad de la de bambú fuera de cactus y separarlo con item shorter no porque las las granjas son distintas son modelos muy distintos ten en cuenta que el cactus tiene que estar en arena en la arena no puede estar como la hierba esa porque se caería no puede haber un bloqueo al lado de cactus porque saltaría en fin suscribir al canal de viaje que me está costando la vida llegar a mil suscriptores bueno hombre le di noca y hasta otra vez aquí está hola hortelana es el mismo que tiene un huerto ahora alquila un huerto en fin me paso mientras diseño el nether hub del noquiverso ha visto yo he visto las capturas por ahí en él en el discor va a quedar guay tienes algún título universitario no me metí en biología pero no llegué a terminar hombre mandrion que tal hay mucha gente del noquiverso eso mola son mis mecenas mis mecenas podría haceros mecenas en patreon.com barra doctor no y accedéis a un servidor survival para mecenas si dais a partir de cinco dólares y también os podéis suscribir a tweets te merece la pena hacer esos resúmenes para el canal y lo de los resúmenes es para que sea más corto la idea es que sea más corto que el directo en sí y la gente si quiere ver el directo entero que lo ve aquí si lo quiere y si no tiene tiempo de verlo entero pero quiere ver lo que he hecho de lo que ha hablado y tal porque vea el resumen merecer la pena bueno pues no lo sé porque será un montón de tiempo y luego las visitas pues no son demasiadas pero bueno iremos probando a ver qué tal duplicar sur que es para almacenamiento de la mostra no no voy a duplicar su caso si duplico algo en esta temporada sería tenerte sur que sea en principio no prefiero darme una vuelta cica por ahí y está que tengo pendientes otra de esas muchas muchas cosas que tengo pendiente hacer irme al en y conseguir super boxes porque ahora mismo solo tengo todo y eso es muy triste y yo creo que esto de hecho un par de bloques más para allá tontero porque creo que con el huevo que tengo ahora mismo me da falta sitio para la granja de castos de la nariz en esta temporada va a hacer un almacén como el de la temporada pasada ya he hecho uno parecido al masivo en la granja de hierro más pequeñito y hombre almacenes almacenes estoy haciendo mucho pero igual no sé seguramente no seguramente haga varios almacenes más pequeñitos por aquí por allá donde se producen las cosas para que usar andamia pudiendo usar escalera cuando hay pared me da igual una cosa que otra cuando no hay pared uso andamia como va el huerto de lidinoca bueno pues ahí está el otro día estuvo plantando guisantes y también ha plantado un romero tomillo me parece no se ha plantado unas cuantas cosas coles con el camino me gusta por tanto me da bastante igual también ha plantado brócoli que no me gusta ni a mí ni a ella o sea yo no sé para qué la planta en fin tiene unas cuantas cosas planta allí estuvimos el domingo que aburrimiento el domingo si el domingo y yo me aburrí un poquito cuando fue la primera vez que empezaste a jugar a minecraft o cuánto o hace cuánto pues mira te lo voy a decir además exactamente empecé a jugar a minecraft por primera vez el 27 de septiembre de 2013 no hace tiempo de eso madre mía el 2013 sabe los seis años jugando madre mía hay gente que lleva pero que es que mucho le veo comiendo quizán quizá antes en breve no 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 me gusta a mí lo quizá antes no 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 paso como contaba el otro día alguien mi mujer cuando hace mucho mucho muchos años nos conocimos y empezamos a salir esas cosas y me iba al campo con su padre y ella y entonces parte de la mitad de su familia no tanto pero bueno El padre ponía guisante al arroz Y todos se maravillaban Con mi habilidad para Guisante para allá, arroz para adentro Guisante para allá, arroz para adentro Y al final dejo de ponerle guisante al arroz Era majo mi suegro En fin, cosas Así que no, no voy a empezar a comer guisante ahora, paso Mola plantar cositas, está guay Bueno Bueno A mi parece súper aburrido Pero en fin Me parece muy entretenido en Minecraft Y que tampoco quieres en Minecraft, ya sabes Pero por lo menos te cansa físicamente Un momentito Os leo y nos ponemos con otra cosa De hecho, antes de hacer el almacén vamos a hacer otra cosa Porque me hace falta Un montón de madera para Para los cofres que habrá Ahí Y no tengo tanta madera En mi base tengo, pero Si me la gasto voy a tener que coger de todas formas Así que lo que vamos a hacer es coger madera ¿Eh? ¿Qué os parece? Maravilloso Plantar papas siempre sería Buena idea Sí, yo ya le he dicho que plante patatas Batatas Ajos Y creo que ya está Coño, que plante cosas que me gustan a mí también En fin Y lechuga Lechugas tiene también Tiene... No, espérate ¿Lechugas tiene? Pues no lo sé Pero si no las tiene las va a plantar ¿Qué opinas a tu mujer de que juegue? Pues le parece estupendamente Ella también ha jugado Y juega de vez en cuando ¿Hay algún archivo en el que se guarde la fecha en la que se crea un mundo? Hostia, pues... Yo creo que no Doc hace un par de días Hice una granja de esqueleto con apagado y encendido automático Y me inspiré en un vídeo suyo Muchas gracias Oye, pues muchas de nada Me encanta cuando os inspiráis en cosas mías ¿No juegas algo más que... Aparte de Minecraft? No Juego a... A cosas en el iPad y tal Pero a jueguecillos así Más casual Que también he hecho un montón de tiempo Pero a tirar en el sofá mientras veo algo O cosas así No es lo mismo Y en ordenador he jugado otras cosas antes En otros tiempos Incluso he tenido grandes vicios Ninguno me ha durado tanto como Minecraft ni de coña Pero... Pero hace tiempo de eso Y ahora vamos a hacer así Y vamos a hacer así La verdad es que yo no debería hacer eso Hostia Ah, no, sí Sí he tirado bien la Ender Pearl No debería hacer esto Porque no tengo yo granja de Enderman ni nada Entonces lo de la Ender Pearl de momento Pues no es una cosa que yo tenga en abundancia Así que Me va a irme a mi estilo escalera ¿Sabes? Voy a hacer esto con escalera Que va a ser mejor Cada cuánto hace directo Pues mira hice uno la semana pasada He hecho otro hoy Antes de la semana pasada Hice uno hace como dos meses Antes de eso Pues yo que sé Otros cuantos meses O sea que no se sabe No tengo un horario De momento De momento No tengo un horario Ni nada Cuando me dé por ahí Lo aviso por Discord Tengo un servidor de Discord También aviso en la pestaña comunidad de YouTube Así que si me seguís en YouTube Y estáis pendientes de eso Lo veréis Y por supuesto También en Espérate Algo ha pasado Muchas gracias a Marius Optimus Que por lo visto Me has hecho una raid De esa Con 18 personas Pues bienvenido A los que hayáis venido de su canal Si es que es así Como esto funciona Ya no sé de lo que estaba hablando Ah vale Ya sé Ya sé Cada cuánto hago directo Pues o cada No se sabe muy bien Cuando me da por ahí Aviso por todos esos medios Que he dicho Y también O sea por Twitter Twitter Es el mejor sitio Donde me hemos podido Enterar de las cosas Porque a veces incluso Puedo avisar un poco antes El Discord Y la pestaña comunidad de YouTube ¿Qué es una batata? Pues una batata Es que tiene muchos nombres Si no eres de España A lo mejor no lo conoces Pero vamos Batata Boniato Sweet potato En inglés Patata dulce No sé En otros países Se llaman de otras formas Pero ya no me la sé Es una cosa parecida De una patata Pero más naranja por dentro Y que está más dulce Pero está muy buena Tengo un PC malo ¿Cómo puedo aumentar Mi rendimiento en Minecraft? Pues te metes en opciones En gráfico Esto en vez de en detallado Lo ponen rápido La distancia de renderizar Lo más baja posible La iluminación suave Esto no sé si Pone ahí que Vamos Te instala Optify Y cuando ponen el ratón encima Ve que te dice ir rápido Lento Pues lo pones todo Lo más rápido que sea Y ya está Sí Ahí Amashindog Ha puesto el Discord Muy bien Es verdad Si era Discord.doctornos.com No me acordaba De ese enlace Madre En vivo En vivo ¿Cuánto RAM tiene tu PC? Tengo Me parece que eran 40 GB Me parece 76 mirando en directo Uuuu Ya se irán yendo Ya Ya se irán Ya se irán Pero que no os vayáis Quedaros Si esto es muy bonito Ya veréis A ver si me da otro sampling Ah Pues gracias Ah está bien Usted ha escuchado por ahí De 2B2T Me suena el nombre Pero Este es el servidor De Minecraft Que lleva Funcionando Desde la época De los Neandertales O algo así Que lleva El servidor más antiguo De Minecraft O algo así Me parece que era O estoy totalmente confundido Porque si es ese Si he oído hablar de él Creo que no he entrado nunca Pero si Y si no es eso Pues entonces no sé De lo que he estado hablando Pero el nombre me suena Puedes ir subiendo en espiral Si Si Ya se que se puede ir subiendo en espiral Pero no me parece cómodo Prefiero hacerlo así Elitra no usa Para subirme al árbol Bueno Podría Pero Creo que me resulta más cómodo así No sé Molaría Una serie de knock En 2B2T Si pero si ahí no hay nada O sea Entras y está todo Talado Y No Yo creo que no hay Que no es precisamente fácil Conseguir recursos ni nada No sé De todas formas Para jugar en un servidor de juego En el de mecenas ¿Sabes? Y tampoco lo hago O sea que De hecho tengo pendiente Hacer el segundo La segunda parte del world tour Que ahí cuando quedo con alguien De De los mecenas Y hacemos Un world tour Por su base Tienes que alejarte Muchos bloques Ah Para conseguir Recursos ahí No es que Si te alejas Muchos bloques Y nada más empezar Que no tienes nada Te puede acabar muriendo De hambre O cualquier cosa Yo que sé No me apetece a mi Guay La verdad Eso no Pásate por el de mecenas Si, si Si tengo que hacerlo Tengo que grabar Los vídeos del world tour Primero para tener contenido En el canal Segundo para que la gente Lo vea Y se unan A Patreon Y luego también Porque yo quiero verlo Que hay zonas Del servidor Que seguro Que no he visto siquiera O la he visto Pero sin No es lo mismo Con una explicación Vuestra ¿Sabes? Si mola más El otro día Estaba viendo Un vídeo de noticias tuyo Que decía Nuevo encantamiento Y me vi como 10 minutos del vídeo Resultó que El nuevo encantamiento Era Medin Y Frog Walker Era un vídeo De 2015 Y no me había dado cuenta Hay un vídeo No sé si es ese Que tú has visto O otro Pero Hay por ahí Un vídeo De una snapshot En el que Hasta no hace mucho Todavía estaba recibiendo Visita Y algún comentario Y yo decía ¿Por qué la gente ve esto? Si esto ya está más que superado Si son encantamientos Que llevan dos años O tres o cuatro Me viene bien además No subir con cohete Ni nada Sino con andamio Porque mientras subo Con andamio No tengo que mirar Entonces os miro el chat Los trucos De los streamers O yo que sé Yo en 2B2T Me Bueno Tu B2T ¿No? ¿Será? Me fui a 40.000 bloques Para conseguir comida y madera Conseguir dos estas de esponja Antes que eso Joder Por Dios Pero porque alguien te Habría alguien allí ayudándote Porque si no 40.000 bloques No puede andar sin Sin comida Porque te mueres ¿No? Hola ¿Por qué no haces una serie En el servidor de mecenas? Pues porque no tengo tiempo Estoy haciéndolo en el world tour Y así veis lo que hay construido Y tal Que creo que también está guay Caminar 100.000 bloques Si quieres hacer una base pacífica No veas Doctor Nock ¿En qué sentido dices que Minecraft 1.14.4 va malísimo? En el sentido del rendimiento Tiene un rendimiento bastante malillo Comparado con la 1.12 Y la 1.13 también iba mal No sé Es algo que Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso Estoy ciego a veces Pero me vino en los recomendados de YouTube Pensé que era nuevo Bueno la verdad es que a mí también me ha pasado alguna vez De ver algo en los recomendados de YouTube Y decir hostia Y luego Pero normalmente me doy cuenta Antes de darle al play De que no es reciente Adiós No me traigo El 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 Coso ese de hace cosa La mesa de crafte Bueno me la traigo Bueno da igual Si Majestic La 1.12 En cuanto a rendimiento Es mejor que esto Eso es así Lo que pasa es que yo prefiero estar siempre En la última A ver si es la 1.15 Que ya mejora algunas cositas Y eso Pues Pues eso Va mejor La 1.15 Esperemos que sea de bugs Pugs Y rendimiento Si Esperemos Es que esa es la idea Eso es lo que han dicho Que va a ser Y ya es lo que están demostrando Vamos Aparte de las abejas Y bloque de miel Y la miel Y todas esas cosas Se están centrando en los bugs Y el rendimiento A ver si se nota Cuando salga la versión final Pero si Hola doc Primera vez que veo tu rostro Eso es que llevas poco tiempo Porque en el canal de viaje Sin ir más lejos Que tenéis por ahí Que alguien ponga el canal de viaje Ahí viene Ahí sale mi canal todo el tiempo De hecho Incluso demasiado tiempo Te acabas cansando de mi cara Me acabo cansando Hasta yo de verla Cuando veo los vídeos Ahora aún sobreviviendo En las snapshots De la 1.15 No creo En la 1.16 Ya veremos Pero que la 1.15 Tampoco trae tantas cosas Como para que vengan Muchas ganas de jugar Que es el motivo Por el que suelo hacer Sobreviviendo en las snapshots Así que no creo Esperamos que algún día Java vaya igual de bien Que Verrock Aunque soñar es muy bonito A ver que Verrock También tiene sus cosas malas O sea Yo no jugaría a Verrock Yo prefiero Java Con su rendimiento Y todo Hay muchas cosas Que funcionan distintas Muchas gracias Alegisur Ese es el canal de viaje Pasado y suscribido Especialmente Si luego vais a ver los vídeos Pero si no también Que tengo que llegar A mil suscriptores Para poder monetizarlo Coño Quiero esos céntimos Porque Con la visualización Que tiene ese canal En fin Hostia Casi 4 está de cofre Lo mismo me he pasado Lo mismo me he pasado Eso no hay que descartarlo ¿Cómo haces para craftear Un stack entero En la mesa de crafteo? ¿Cómo lo decís? Pues yo en este caso Así Ah, luego aquí Le doy a Mayúscula Click Supongo que será Lo que estás preguntando Bueno Pues vamos a poner por aquí Unos cofres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y bueno Como te he hecho esto aquí Pues por lo visto Vamos a poner cinco Ah, no Mierda A ver Pero aquí se llega bien De hecho si hubiera Otro más alto Lo mismo no se llega también Bueno Yo creo que esta altura Está bien entonces Listo Primer lado terminado En cuanto a lo que Se refiere a A cofres Claro Esto ya digo yo Que irá así Tenemos que poner también Un montón de hoppers Para lo cual Hace falta Otro montón de cofres O sea que Lo mismo al final Me he quedado corto ¿Sabes? No, cual de las Update Fue la que llenó Más tus expectativas Pues no sé A mí es que me suelen gustar Las actualizaciones En general A ver Cuando son muy pequeñitas ¿No? Como la 1.11 Me parece que fue Adiós La 1.11 Me parece que fue Que pusieron los bloques De huesos Y poco más Estuvo bien Porque los bloques De huesos están guays Pero fue pequeñita No O sea Pero cuando Actualizaciones como La 1.13 O la 1.14 A pesar del mal rendimiento Pues me parece Muy buena actualización Quitando el tema El rendimiento ¿Vale? Porque En cuanto a contenido Trae un montón de cosas La 1.9 Por ejemplo Fue maravillosa Con las elitras Y Y los surker boxes Y estas cosas Con el cambio De En las mecánicas De combate También Que es súper polémico Con mucha gente Pero O sea Me gustó mucho Pero en general A mí es que me gustan Todas las actualizaciones Porque ya Con el hecho De que Traigan cosas nuevas Pues a mí me mola ya ¿Harás una granja de brujas? Pues no lo sé Porque Esta es la tercera temporada De mi survival Y ni en la primera Ni en la segunda Llegué a hacerlo O sea No he hecho Ninguna granja de bruja Desde que tengo el canal Antes sí En el survival Que tenía De hecho Creo que en dos survival Que tenía Antes de De tener el canal Me hice Me hice granja de bruja O sea Que no tenerla Desde que tengo el canal Es que es muy triste Pero no sé Nunca he sentido la necesidad Y entonces Pues no me la he hecho Bueno Esto es otra razón Por la que voy a necesitar Más troncos De estos Sí o sí El objetivo De este director No es decorar esto Pero no sé Me he puesto yo A poner esto Porque me ha parecido Me ha parecido Me ha parecido a mí Hostia Pues ya me he ido Sin tronco Madre mía El viaje de Hopper Que va aquí Esto es Entre la granja De De Bambú Esta La de Cactuca Haremos al lado Y el viaje de Hopper Esto va a ser una granja Pero de la Pero por eso En esta temporada Estoy Intentando No concentrar Demasiadas cosas En un mismo sitio Aunque Aquí lo estoy haciendo Un poco Pero Esas dos granjas De allí O sea Bueno Esta que está aquí Y la que vamos a hacer aquí Van a ser desactivables Así que por lo menos Por lo menos No es tan grave ¿En qué trabajas? Pues Esporádicamente Hago páginas web Pero Hace tiempo Que no hago ninguna Y estoy intentando Centrarme en esto ¿Cree que algún día A los de Mojang Se les acabará La idea para Minecraft? No creo Ten en cuenta Que no son ellos También reciben Muchos feedback De la comunidad Están los Los mods Digo los mods Perdón Para inspirarse ahí También Hay muchas cosas A mí me molaría Más cosas Para añadir Tipo automatización De tareas Etcétera A mí también Pero Lo veo complicado La verdad Alguna cosilla Quizás sí Pero en general Complicado Yo te pasé Un TXT Con un porrón De Quad Witch Hats Sí, sí Yo tengo también Por ahí Sidde Con Cuádruple granja De bruja Pero no me interesa Para un survival Con una Cabaña de bruja Me sobra Teniendo en cuenta Que llevo dos temporadas Sin hacer ninguno ¿Qué PC tienes? Tengo un Mac Un iMac Lo que sí hace falta Es que pongan Un filtro A los hoppers Estaría muy bien Pero No lo veo Vosotros usáis El ver más tarde En YouTube Esa es una curiosidad Que siempre he tenido ¿Ponéis vídeo En ver más tarde Para luego Eso Verlo más tarde O no? No sabes ni qué es Es una 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 lista de reproducción Que viene por defecto Añade las cosas ahí Y luego Ver las cosas En ver más tarde Yo sí Pero no suelo necesitarlo Yo sí De vez en cuando Yo sí Yo sí Para ver todos los vídeos De corrido Y así no cambiar Yo sí lo utilizo mucho Yo es que es lo que utilizo Yo es que no tengo O sea Esos que dicen Todos los youtubers De suscríbete Y de la campanita Yo también lo digo Y hacerlo Pero yo no lo hago Nunca Con ninguno Yo de vez en cuando Me meto en la pestaña Suscripciones Y veo Qué vídeos Si hay vídeos Desde la última vez Que entres Lo hago varias veces al día Porque tengo esa rutina Y cuando haya algo Que me interese Lo he añadido a ver más tarde Y ya está Nunca veo los vídeos Oh ha salido Voy a verlo ahora mismo Casi nunca O sea Tengo otras cosas que hacéis Yo sí lo utilizo mucho Yo lo intenté usar Pero ahora lo tengo Lleno de vídeos basura Bueno eso A ver No lo pongas No pongas ahí vídeos Que no quieras ver Y ya está Solo lo hago con algunos vídeos Tipo construcciones de Minecraft Lo pongo cuando es un vídeo Que me interesa ver Pero no en ese momento Porque trabajando en otra cosa La PC Claro es que ese es mi caso Casi siempre Yo en ese momento No lo O sea Este me interesa Pues no me pongo a verlo En ese momento Me pongo Lo pongo en ver más tarde Y luego lo veo Cuando me dé por ahí Ahora estaría bien Hacer el item shorter Pero el item shorter Lo mismo requiere Más concentración De la que tengo yo ahora mismo Se me acaba de ocurrir Una idea revolucionaria ¿Sabes? Consiste en que yo pongo aquí Un puñedero bloque Mira que buena idea Por Dios Oh Y aquí puedo pasar sin caerme Oh 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 Que monstruo Como nos hemos ocurrido esto antes Yo lo usaría Si se eliminaría De la lista Una vez visto Bueno pues lo puedes eliminar A tu mano y ya está Lo malo es que la opción De sacar todos los vídeos Que has visto de esa lista Ya no está Yo lo pongo en ver más tarde Y me olvido de revisar Esa lista Y nunca la veo Claro es que estas cosas Hay que tener una cierta rutina Si no No sirve de nada Vamos a ver si yo me acuerdo Como se hace un item shorter Mientras estoy en directo Porque si no estoy en directo No tengo problema Pero estándo en directo Sobre esto Si no sabéis lo que estoy haciendo Tengo en YouTube Un Un vídeo ¿Vale? Un tutorial de hace mucho tiempo Un Busca Tutorial Itensorte Dr. Knock Y lo encuentras Pues ya está hecho Toda la primera hilera De Itensorte Vamos a ver lo que decís Consumes youtubers de Latinoamérica Consumo pocos youtubers De habla hispana en general Te digo que Cuando dices consume Para que me lo como Algo Que está perfectamente dicho Entiendeme Pero A mi me ha hecho gracia Pensar eso El otro día Me comió un youtuber Que En fin Que se acabó el hierro Miren tú que viene Se acabó lo que se daba Hay ventajas para subs Para suscriptores De Twitch Tienes acceso a canales De Algunos canales De De Discord Y de momento Creo que nada más Tengo que Tengo que ver Que más pongo Pero de momento Creo que nada más Lord ¿Cómo subiste vídeo Hace 20 minutos? Si llevas en directo Hace hora y media Hostia Pues Porque lo subió Antes Coño Y lo he programado Madre mía ¿Cómo estáis? Esta es mi granja De Guardianes Digo De De hierro Mira Ahí están los golen Por si alguien no lo había visto Bueno y aquí tengo Mi colección de gatos Porque Es para volar en gato Por aquí Entonces yo Por lo cojo Hostia Pues fíjate tú Todo este hierro Tengo ya No está mal No hace tanto Que vinice la granja Ahora que lo pienso Creo que tengo Creo no Seguro Tenía hierro En En mi base Tío Que tontería Podría Podría no haber venido Tan lejos Pero bueno No pasa nada Mira Eso va a ver si hay algún Wither Esqueletón Para que luego no me digáis ¿Por qué no tiene Cuállate? ¿Por qué no tiene Beacon? ¿Por qué no tiene Beacon? Bueno Vamos a ver Vete Es que no veo nada Con la mierda al foco Hola ¿Hay algún Wither Esqueletón? No, 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 no Abortamos misión No veo nada ahí dentro He tenido que poner gafas de eso Para hacer los directos aquí ¿Sabes? Madre mía Bueno, nada No pasa nada Ya vendré yo otro día Por mi cuenta Que no tenga la luz delante No, que entonces Va a pillar A costumbre Ya esto de los directos Pues no se sabe Estos son misterios de la vida No se sabe Quizás sí Quizás no De momento llevo dos semanas Que ya está bien Pero Ya veremos Mira todos Los bloques de hierro Que tengo aquí Y voy yo Y me voy a Al otro lado Bueno, pues ya está Faltaría ponerle Los ítems Al ítems Sorter Y tal Pero Yo creo que Que no Yo creo que Que hoy no lo vamos a hacer Voy a coger más madera Porque la que cogí antes Ha volado Ha volado toda Así que A por más ¿No te va a quedar Medio incómodo Que se choque con el techo? ¿El qué? ¿Lo del ítems Sorter Y tal? Tú no te preocupes Eso luego ya Lo iremos adaptando Si me hace falta Ya está No pasa nada De todas formas Ten en cuenta Que yo ahí no voy a estar Cuando haga El reparto de ítems Y veo que me estorba El techo Pues lo quito Y ya está Estoy por ahí Un bicho volando Y estoy acojonado Porque antes de ponerme a grabar Después de comer Me ha picado Un bicho Aquí Aquí Y aquí El hijo de puta Y no me quedé con su cara Pero lo he reventado Literalmente Eso sí Porque vi una cosa aquí Una cosa negra Y de así lo quité Ni me había dado cuenta Que me había picado Luego digo Hostia A ver si era un bicho Me puse a buscarlo por el suelo Y efectivamente Era un bicho Que llevaba mi sangre dentro Que asco de bicho Y no el picor Que tenía aquí De hecho Está un poco hinchado Esas son mis aventuras Con los bichos Harás un especial 30.000 en Youtube O te esperamos De plano A los 100.000 Pues no lo sé Ya veremos Pero de todas formas Si los especiales Como suelo hacerlo Es simplemente Un pregunta y respuesta Ya pues Pregúntame cosas En los directos En este por ejemplo Doctor No Que es usted De ver películas Bueno Sí Según me dé También Pero sí Veo películas Veo más series Que películas También te lo digo Pero bueno ¿Cuántos idiomas hablas? Dos Pues dos Bueno Uno Y inglés Hablo español e inglés Inglés De aquella manera No diría yo Que lo domine Pero Ya he hecho Todo lo que quería hacer En este directo Así que yo creo Que lo voy a meter por aquí Porque estoy Como digo Un poco cansadete Y además Cuanto más corto sea Menos tardo Luego no editarlos Claro Vamos a hacer otra cosa Vamos a ponerle Items al item shorter Por lo menos Los fillers Los de relleno Y esta vez Vamos a usar Ve a ver si tengo aquí Un yunque Que yo creo que sí Sí Un 64 Se me fue la olla Cuando me hice La granja de hierro Y dice 64 yunque En fin Bueno ahí está Que granja de hierro Tiene La de DockM77 Está el vídeo Por ahí En el que la hice Mi survival En Youtube Y tengo pendiente Hacer un tutorial Bueno ya sabéis Que la gente Le pone estos fillers Para poner un item shorter Pero yo no soy la gente Yo le pongo los mapaches Lano Los Mapaches Mola ¿Eh? ¿Por qué? Porque es verdad Y ahora Antes de irnos Vamos a hacer La grandiosa tarea De poner un item De cada tipo De estos O sea un item Así Así Esto así Así Luego aquí Lo quitaremos Y pondremos El que vaya Vale Pero de momento No tengo ganas De pensar Así que lo voy a ir Así Así Si me pongo A picar esto Por ejemplo Pues no puedo entrar Nada aquí ¿Sabéis? Por eso lo hago Principalmente Si os suscribís Con Amazon Prime Tenéis Amazon Prime Tenéis una suscripción Gratuita Al mes Al canal Que elijáis Elegid este O no Pero Si es que si es mejor Para mí Pues ya está Ya hemos hecho Todo lo que yo quería Hacer en este episodio Y una cosa más Que pone la flechita ahí Así que yo creo Que vamos a terminarlo Ahora ya Así que sí Allá en España Ya están en invierno Bueno aquí Técnicamente Otoño Pero fíjate O sea yo estoy más acorde Aquí ya llevamos Unos cuantos días De un calor Que no está Ni medio bonito ¿Cada cuánto Reinician el servidor? Pues de momento Lo hemos reiniciado Solo una vez Como motivo De la 1.14 Y se somete a votación De hecho Seguramente cuando salga La 1.15 No lo resetemos Quizás con la 1.16 Sí No sé Pero lo someteré a votación La gente que tiene acceso Al servidor Lo votará Y lo que salga Pues haremos Bueno pues de nada Lo dejamos por aquí Espero que os lo hayáis pasado Chachi Y no os perdáis El próximo episodio De la serie En 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 Youtube Ya sabéis Doctor Allí también Y Y eso Hablando de la 1.15 Cuando sale Nunca me fijo en eso Se supone que a final de año Por nada Que Eso Que nos vemos en la próxima Adiós Y a los de Youtube Espero que Os haya parecido bien El resumen Que se supone que habré hecho Ja, ja, ja Chao Estoy buscando Lo tendría para el directo Ja, ja, ja Ja, ja Gracias por ver el video.